captado en cámaras el momento exacto en que suceden las cosas, tan solo de ver y quedar sorprendido con lo que estará a punto de pasar, cosas que dejan a muchas personas en dudas, como se observa en el video, las cosas tienden a notarse de lo normal, pero algo estará a punto de suceder, como para quedar sorprendido y recapacitar, como pueden ver la otra persona, no se percata de nada mientras que la otra persona se encuentra batallando, sigamos viendo detalladamente y así podemos llegar a una conclusión, pasa el tiempo y aún no detalla lo que está haciendo su compañero de trabajo y así poder ayudarlo en lo que estará a punto de suceder, esto parecerá una escena de película de Hollywood donde quedarán impactados, así como quedé yo perplejo al ver todo esto, aunque él analiza a su alrededor como si nada, lo ve como lo más normal y rutinario, porque no se imagina la magnitud de todo, porque de seguro es algo que hace a diario y por su mente no pasan infinidades de cosas como lo que está a punto de pasar y así poder tomar conciencia, porque sus familiares de seguro no saben de este tipo de cosas y no son dos personas habrán más involucradas como lo podemos ver en el vídeo muy detalladamente, padre amado como es posible que pase todo esto, no desvíen la mirada para que vean muy bien y puedan deducir lo que pasará, todos mantienen una conversación de lo más normal, quizás como algo muy rutinario en el trabajo hablar entre compañeros, miren muy bien sin desviar la mirada, si logra notar a la otra persona que está en el otro extremo, tampoco se ha percatado de lo que está a su alrededor y que está a punto de suceder, al igual siguen hablando como si nada, estos hombres dan todo por su familia, trabajando duro para que su familia salga adelante y aún así muchos hijos no valoran lo que los padres hacen por ellos, pero sin importar el sol que esté fuerte o las altas temperaturas que se llevan al estar aquí, pero todo para que sus hijos sean alguien en la vida estudiando. Y aquí están estos hombres trabajando duro por darle lo mejor a su familia que vivan esos padres que dan todo por su familia.